Secretos de los Famosos Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Chiqui Rivera confirma que no volverá con Lorenzo Méndez. La cantante Chiqui Rivera abrió su corazón y rompió el silencio para hablar sobre su separación de Lorenzo Méndez. La famosa aseguró que está muy dolida por el divorcio, el cual sigue en proceso, y señaló que no va a regresar nunca con él, a pesar de que lo extraña mucho y aún siente amor por él. La hija de Jenny Rivera habló a la revista People donde mencionó sus sentimientos al separarse del ex vocalista de la original banda El Limón. La verdad, estoy muy tranquila. Obvio, tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza, comentó a la publicación. Fui una buena esposa y todavía soy su esposa, pero sí, estamos en un proceso de divorcio y sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso, añadió la cantante. Chiqui Rivera afirmó que actualmente se encuentra soltera y que no está cerrada la idea de encontrar el amor de nuevo, pero ese es un asunto que se tomará con calma. Recientemente, la famosa atravesó una polémica por aparecer besándose con el restaurantero Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, aunque Chiqui Rivera negó haber sido infiel. No estoy cerrada en cuestión de amor, me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma, estoy abierta al amor, pero sí estoy soltera, ahorita es muy importante sanar ciertas heridas, afirmó Chiqui Rivera. Y es que además la famosa asegura que muchos hombres la han buscado, pero que no está lista para darles una oportunidad. Mucha gente, hombres me han buscado, pero soy muy honesta y digo, ¿sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar, quiero ser una mejor versión de mí misma antes de involucrarme con alguien más. Ahora sí estoy soltera, afirmó la hija de Jenny Rivera. Chiqui Rivera confirmó que ya no tiene intenciones de reconciliarse con su expareja. Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado, no hay vuelta atrás, afirmó y señaló que le lastimó mucho que él expusiera en diversos medios su separación cuando ella no estaba lista para revelarlo públicamente aún. Era algo tan privado y algo tan sagrado y que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista, eso sí me dolió muchísimo, afirmó. Además la cantante señaló que antes de conocer a otra persona, quiere ser más cautelosa. Quiero guardarme un poquito más, soy una persona que me gusta amar y ser amada, pero tengo que tener un poquito más de cuidado, comentó. Y a ti que te parecen las declaraciones de Chiqui Rivera, será verdad que ahora sí, es en serio que no vuelve con Lorenzo Méndez, nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!